No vamos a ver qué sirve para todo, ¿no? Entonces, ahí estamos buscando las clases positivas, el conocimiento de patrones también, si nos alcanza el tiempo para hacer hoy día, ¿ya? Entonces, estadísticas, ¿no? Principalmente, este, lo que habíamos repasado en las clases anteriores, que, este... La estadística, ¿no? Principalmente, es herramienta para calidad total, ¿no? Y no solamente para calidad, reconocimiento de patrones, aprendizaje de máquinas, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa nos lleva a esto. Principalmente, dice, se llama la distribución normal o de la PLAS, ¿no? La PLAS-GAUS, ¿no? Es la provenidad continua más importante de las aplicaciones que hay, ¿no? Entonces, se ha logrado que con esta, con esta, este, con estas técnicas, con esta, a esta distribución, se pueda, ¿no? Acercar muchos fenómenos sociales, como la administración de procesos, lo que vamos a ver en Censigna, ¿no? La administración de procesos, aprendizaje de máquinas, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso, ¿no? A este, de a un amigo que es especialista en inteligencia artificial, ¿no? Decía, hace diez años, ese reto de hace diez años, ¿no? Hace diez años se me ha llamado estadística, ¿no? Ahora se me llama Machine Learning, ¿no? Aparizaje de máquinas. Ya, publicada por primera vez, en 1733, porque muy bien, ¿no? En la misma, la misma fórmula llegaron, de forma independiente, la reto de Vietnam. La PLAS en 1812, y GAUS en 1809, en relación con la teoría de errores de observación y física. ¿Listo? Entonces, lo clásico, pues, lo más, lo más esto, ¿no? Errores en observación, dice, ¿no? En relación a la, a la media, ¿no? Entonces, vamos a repasar un poquito de estadística básica, ¿no? Entonces, esa es la media aritmética, ¿no? El conjunto de datos, ¿no? Dato 1, aquí, ¿no? Dato 1, más dato 2, más dato n, todo entre n, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es una medida de, de tendencia central, ¿no? Es la, la media. Pues, la varianza, también se le llama, esta es una varianza de, este, ¿no se llama? Con frecuencias relativas, ¿no? ¿Ya? Por eso dice NI. Entonces, NI nada más debería ser XI, XI, XI menos XI, que sería la media al cuadrado, entre, ¿no? La suma de todo eso al cuadrado, o la suma de las diferencias, entre el dato, menos la media al cuadrado, todo eso lo suma, solo lo dividimos entre n, esa es la varianza, ¿ya? Esa es la varianza, ¿no? Entonces, como quien dice, prácticamente se niega el promedio de las distancias de los datos en relación a, a la media al cuadrado, ¿ya? Y la desviación es simplemente la raíz cuadrada de la varianza, ¿no? Entonces, los últimos dos datos, que se llaman varianza y desviación estándar, se le llaman también, este, ¿no? Medidas de dispersión, ¿qué tan dispersos están los datos, no? Entonces, bueno, lo que es, este, simulación de sistemas, este, pero yo trabajo con simulación de marcón, distribución de frecuencias, ¿no? Me parece la recolección de datos histórica más, más acertada, pues, sin embargo, vamos a ver que esta función de probabilidad, que es la normal, increíblemente, este, también puede proyectarse en formación famosa también, ¿no? Se parametriza, este, simulación de sistemas, este, se utiliza, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿no? En este gráfico. Ya, estos son los datos, la línea azul son los valores, ¿no? El de valor. Ahora, la media es el cuadradito, que está aquí. Ya, esa es la línea. Ya, ahora, la varianza, más, menos, varianza, entonces, es lo que, la diferencia en relación a quién? En relación a la, a la línea. ¿Ya? Por eso está en un, por eso está para arriba, y para abajo, ¿no? Más, menos, una varianza. Entonces, ¿cómo está? Entonces, el rango, se podría, una, una, entonces, la desviación, varianza no se utiliza mucho, ¿no? El término desviación estándar, ¿no? Es lo que ya se utiliza, ¿no? Entonces, en cuanto, a cuánto están, se podría decir, este, cómo están alejados los datos, todos nuestros datos, digamos, que hemos sacado las notas, ¿no? Las notas del décimo semestre, ya salimos el promedio 12, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tan alejados están los, los estudiantes del 12, no? Entonces, sacamos una desviación estándar, ¿no? La desviación estándar dice 2, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Así es, por ejemplo. Entonces, ¿qué significaría? ¿Qué interpretación le vamos a dar a eso? Le vamos a dar la interpretación de que, en todo caso, si el promedio es 13, la desviación estándar es 2, entonces, los datos estarían, ¿no? Una porción de los datos, ¿no? Una porción de los datos estarían entre 15 y 11, ¿ya? Esa área, por eso es esta área aquí. Listo. Entonces, otro valor de tendencia de central, es la mediana. Es el valor que está ubicado justo en la mitad de un conjunto de datos, siempre que estén ordenados, ¿no? ¿Ya? Entonces, la mediana, por ejemplo, dice, ¿no? Estos datos que tenemos antes de, antes de obtener la mediana, en conjunto de datos hay que ordenarlos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 5 datos, ¿no? Ordenaditos los 5 datos, a la mitad está el 15. ¿Es cierto? Ahí está el 15. ¿Ya? 15. Ahora, ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En el otro conjunto de datos, 14, 14, 15, 16, 17 y 20. Entonces, ahí, por ejemplo, es impar, el conjunto de datos es impar. Y al medio van a quedar dos datos. Al medio van a quedar los datos 15 y 16, ¿no? Entonces, ¿qué sería, no? El promedio, pues, 15 más 16, entre dos, ¿no? Este tipo de datos es impar en 16. Entonces, eso sería 15.5. Esa sería la mediana. No he olvidado de colocar la moda aquí. ¿Ya? Entonces, la moda es más sencillito. Entonces, si la petición es la moda, la moda es el valor que más se requiere. A ver, estos son, por ejemplo, aquí más o menos, esto lo vemos al final, pero. Es una interpretación, creo que lo vamos a, ¿ya? Es un informe, dice, de intensidad, uso de suelo, ¿no? Vamos a dejarlo un poco más, ¿eh? Si no, no, no podemos más, ¿eh? Si no, de repente, ahí, ¿qué tal? ¿Qué se dice aquí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se dice aquí? Entonces, aquí está, ¿no? Informes de estudios de intensidad de uso de suelo, ¿no? Es decir, que escenarios es un sistema de aprendizaje sectoral, ¿no? Hay que verificar si los datos reales están con los datos simulados, ¿no? Hay que ver si hay eso. Entonces, esa es, por ejemplo, una aplicación de la distribución normal. Esa es una aplicación de la distribución normal que dice... Esa es una aplicación de la distribución normal que dice que podemos o no... Si los datos son... A ver, si tienen una tendencia de distribución normal, entonces el modelo es válido. El modelo de simulación es verificado. Entonces, ¿quiénes tendrían que tener eso? Aquí, ¿no? La pregunta aquí, ¿se acuerda? ¿No? Hay cierta distribución normal. Entonces, ¿cómo vemos aquí lo que dice? Bueno, los datos muestran un comportamiento normal. Y el resultado P es igual a 0.969. Que es mayor a alfa 0.05. Es la prueba de normalidad de Andres en Pabllo. Entonces, nosotros estaríamos confirmando de que el modelo hecho para intensidad de uso de suelo, por ejemplo, entonces cumple las condiciones de... Cumple las condiciones de... Este... De Andres en Pabllo. Es decir, este... Si tenemos que está dentro del alfa, ¿no? O está por encima del alfa 0.05. La prueba de normalidad. Entonces, nuestros datos están cumpliendo esa prueba de normalidad, ¿no? Este es, por ejemplo, del Minitab, ¿no? Este es una... Este es una captura del Minitab que dice que los datos, etcétera, ¿no? Vamos a verlo esto al final, ¿no? Y, no, así de repente van a comenzar a volar. Calma, calma. Entonces, ¿ya? Distribución de... Entonces, eso es para que vean las amplias aplicaciones que tiene la modalidad, ¿no? Entonces, siempre, ¿no? Entonces, incluso los árboles de decisión, etcétera, ¿no? Gauss, ¿no? Como vemos, es distribución de probabilidad normal, ¿no? Entonces, también tiene esta forma de una curva, ¿no? ¿Ya? Es, dice... Es frecuentemente utilizada en las aplicaciones estadísticas. Su propio nombre indica su extendida utilización, justificada por la frecuencia de normalidad con la que ciertos fenómenos tienden a aparecer en su comportamiento a esta distribución. Muchas variables aleatorias continuas presentan una función de densidad cuya gráfica tiene forma de campana, también se le llama la campana de Rauss, ¿no? En resumen, la importancia de la distribución no más se ve a que hay muchas variables asociadas a fenómenos naturales que siguen en el modelo de la normal. Carácteres morfológicos de individuos, personas, animales, plantas de una especie, ¿no? Ya, morfológicos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que medir? La taglia. Tienes un dato promedio y tienes una desviación estándar. ¿Cómo se distribuye la? La campanita. Aquí abajo voy a poner aquí, voy a poner mi campana, ¿no? Para estar a estudiar. Caracteres fisiológicos, efectos de una miscarosis en fármaco, cómo reaccionan al fármaco, ¿no? Carácteres psicológicos, ¿no? Con un segundo de cierto producto, con un mismo producto, con un mismo grupo de individuos, caracteres psicológicos, ¿no? Los sociólogos rayan, dicen, no, las matemáticas jamás que nosotros, nosotros, este, jamás, ¿no? Nosotros tenemos fenómenos, este, fenómenos que son muy complicados de ser, de ser, este, ¿cómo se llama? De ser explicado por las matemáticas, yo les diría que más bien, ¿no? Este, las matemáticas son muy complicadas para que no se me entiendan, ¿no? De alguna u otra forma, siempre vamos a poder, este, darle un valor numérico al cual tienes el número social, ¿no? Incluso estamos hablando de la normal nada más, ¿no? Hay otras instituciones como la del Poisson, ¿no? O, de lo Poisson, ¿no? En más, uno de los entendidos en la estadística y matemática, en el Poisson le llaman Poisson, ¿ya? Entonces, la, la, la distinción de Poisson, ¿qué pasó? Y dicen, ¿qué cosa describe la ocurrencia de determinadas extrañas en una, en una determinada población? ¿Ya? Pues, de alguna forma tenemos que encontrar, ¿no? ¿Cuáles de esos conjuntos de datos son los que están condicionando más a la apariencia de una determinada psicológica, ¿no? Mis errores cometidos al medir ciertas magnitudes, valores estadísticos y mostrales, por ejemplo, la media. Ya puede ser, pues... ¿Ya? Así entonces, ¿no? ¿No? Dice, una curva normal tiene un perfil de campana, campanijón, presenta un solo pico en el centro exacto de la distribución. El pico es la media aritmética. La mediana y la moda de la distribución son iguales y están en el punto central de esta curva. La mitad del área bajo la curva se hay a un lado o encima del balón central. Ya, la mitad del área bajo la curva, de ese punto y la otra mitad al otro lado, por debajo, ¿no? Ahí está, por fin, ¿no? Por fin, una campana, ¿no? Están los diapositivos y recién aparecen. ¿Listo? Esa es la campana de Maus. Entonces, como dice, aquí, ¿no? Está la media. Pues mientras tú más te alejas de la media, de la media te alejas más a la derecha, tienes que decir, ¿a cuántas desviaciones estándar estás de la media? A una desviación sería, por aquí, dos desviaciones, tres desviaciones, por aquí, ¿no? Dice, la curva normal es simétrica, en teoría la curva se extiende hasta el infinito, ¿no? Pues esta, 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 esta curvita aquí, este, este gatito aquí, ¿no? Pues prácticamente nunca, nunca va a chocar al eje X, ¿no? La distribución de probabilidad normal es simétrica con respecto a su media, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Pues es, por lo general, cuántas totales, completamente simétricas, cuando la media, la mediana y la moda son iguales. ¿Ya? Si ahí quieres, la aplicas. No, no, no. No, 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 no. Ahí está. Ahí está, no, 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 no. Adiós, un segundito, por favor, ¿no? ¿Ya? Ya, 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 ya. Bien, continuamos entonces, ¿no? Entonces, si decimos que la mediana, este, la media, ¿no? Y la moda son iguales, es total y completamente simétrica, ¿no? los datos pueden irse a la derecha o a la izquierda de la curva ¿ya? ahora aquí es la curva normal decrece uniformemente en ambas direcciones ¿no? en la colita ¿no? es asintótica esto significa que la curva se acelera acá cada vez más al eje X que en realidad nunca llega a tocarlo ¿no? ¿listo? ¿no? eso es como se interpreta o sea, de eso presten atención con sus muchos sentidos ¿ya? simétrica dice, mediana hay que estar, ¿no? media, mediana y moda son iguales es completamente simétrica ¿no? y esto puede sesgarse más más a la derecha un poquito más a la izquierda etcétera eso, toda esa información por ejemplo nos da este el mitad o el R ¿no? ese programita R ahí se puede hacer ¿ya? entonces, por ejemplo dice, la mediana ¿qué significa? a ver, otra interpretación simple a la mitad dice, están los datos promedios siempre a la mitad están los datos promedios ¿no? por ejemplo ¿no? el estudiante promedio el ciudadano promedio siempre se habla de eso ¿no? entonces, el estudiante promedio ¿no? X ¿cuánto será su promedio? ya póngale P12 ¿no? entonces ese estudiante promedio está a la mitad entonces de 12 a 14 a 0.9 está la mayor cantidad ¿no? por eso está esta versión sombrerita ¿no? con ahí ese ese elón ¿no? este todo eso está la mayor área de la curva ¿ya? esa es la mayor área de la curva entonces ese 68.3% ¿ya? ese 68.3% entonces por eso se llama distribución de probabilidad ¿no? entonces si yo escojo al azar un estudiante de ingeniería de sistemas de la universidad lo más probable es que yo escoja un estudiante promedio ¿no? es decir un estudiante no necesariamente que esté justo en la mitad ¿no? cuyo promedio sea 12 ¿no? no un estudiante esté cerca a esta área ¿no? entonces hay que hablar de probabilidades con eso se proyectan datos ¿no? mis investigaciones las más fuertes las tengo en simulación ¿no? en sus proyecciones de datos ¿ya? te encuentro entonces si tú haces un modelo y no quieres con ya dije este a ver este caos como está igual la curva están hablando pues de la no 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 he revisado de la del COVID ¿no? la curva ¿no? ahora dicen la dexametasona ¿no? es excelente no es antibiótico no es un desinflamante que está ayudando a que la gente no muera ¿ya? pues a cuántas personas ha ayudado ¿no? con su problema etcétera ¿no? después de cuánto tiempo después de cuántos muertos ¿no? ya yo tenía un amigo que le gustaba tomar dexametasona cada vez que se descriaba y yo le digo bueno no es el tratamiento que es normal ¿no? porque el tratamiento normal se supone que es antibiótico antibinal ¿no? antibinal principalmente ¿no? pero él tomaba desinflamante ¿no? para que se desinflame para que ya no esté limitada las vías respiratorias ¿no? o marzo abril marzo abril mayo cumple cuatro meses de muerte para escribir algo que siempre nos queríamos ¿no? ¿ya? ya bien entonces entonces regresando por ejemplo ¿no? a ver la siguiente pregunta a ver la siguiente pregunta a ver aquí le abrizaida pues en el chat o en el en el este ya en el micrófono si yo tiro una moneda ¿cuál es la probabilidad de que salga caro o serio? ¿estás guiria? voy a llamar listo más late hola, hola, hola si yo si yo tiro una moneda ¿cuál es la probabilidad de que salga caro o serio? el 50% el 50% ¿no es cierto? a ver un dado si yo tiro un dado ¿de que salga uno? claro que salga una cara 1 entre 6 1 entre 6 ¿no? estamos repasando principios básicos de probabilidad entonces eso es una una distinción de probabilidad por ejemplo para monedas eso lo podemos combinar ¿no? siempre y cuando haya salido una distribución anterior con gauss etcétera ¿no? entonces aquí por ejemplo igual ¿no? si yo este ¿cuál es la probabilidad de sacar un estudiante proverio? 68.3% un estudiante pero los regulares de costumbre ¿no? nos vamos más a la derecha nos vamos más a la derecha entonces serían los genios ¿no? ¿cuál es la probabilidad de que yo saque aquí de que elija un estudiante genio ¿no? el muchacho tiene su menor nota 18 ¿no? entonces son poquitos entonces por eso el área bajo la curva aquí es escasa ¿ya? se dan cuenta lo más común lo más promedio siempre cerca a la media ¿no? siempre cerca a la media ¿no? lo menos común los genios chiquitos los más los más lentitos ¿no? este ya un estudiante que esté por el 0.2 0.3 terminando un un recontra hiper ultra descurado ¿no? tampoco la cosa funciona así ¿no? ¿ya? entonces eso tenemos que descubrir entonces a la media a la media en esa distribución a la media está el 68% ¿ya? una desviación estándar ¿ya? dos desviaciones estándar es decir uno dos desviaciones estándar para la derecha y dos desviaciones estándar para la izquierda está el 95.5% de los datos ¿ya? uno súper alejado uno súper alejado más menos tres desviaciones estándar ¿no? aquí está lo más menos uno dos tres desviaciones estándar a la derecha y tres desviaciones a la izquierda ¿esa qué área es? es el 99.7% de la izquierda es decir todito prácticamente lo tenemos este bien almacenado bien sistematizado ¿ya? ¿se acuerdan? entonces ¿qué cosa queda? ¿qué datos escapan? prácticamente el 0.0 0.03 ¿no? ¿ya? concierto listo ¿verdad? ya entonces dice la forma de la campana de los depende de la media y la desviación estándar la media indica la posibilidad de la campana de modo que para diferentes valores de media la gráfica se desplaza a lo largo del ojo horizontal ¿no? ¿no? la desviación estándar determina el grado de apuntamiento ¿no? la desviación estándar es chiquita entonces más flaquita va a ser nuestra curva ¿no? ¿ya? si está más larga la desviación estándar entonces la curva va a ser más más alta ¿no? un valor pequeño de este parámetro indica por tanto una gran posibilidad de obtener datos cercanos al valor media de la distribución ¿no? 4 sigmas ¿no? entonces esta área dice ¿no? entre 2 y 3 sigmas está el 2.2 por ciento de los datos más este de aquí será 2.2 por ciento de los datos ¿ya? entre 1 sigma y 2 sigmas está el 13.6 por ciento 13.6 por ciento ¿ya? 0.1 y 0.2 y qué chistoso vamos a vamos a ver no se me la doña ¿no? vamos a ver vamos a ver la máquina y después esclavamos la cifra fabricamos una estructura en la parte superior para que las bolas caigan finalmente pegamos la cifra transparente para que las bolas debemos este es el resultado final la máquina puede ser para caer el número de 25 de bolas al voltear una cifra cada bola tiene una mitad de su habilidad que ir a la derecha o a la izquierda supongamos que se fue a la izquierda cuando voltee la cifra y volverá a tener un 50% de su habilidad de ir a la derecha o a la izquierda las bolas llegan al final de su recorrido cada una se alojará con el capítulo a mí los dos son una de atorismo lo interesante de esta máquina es que si se realiza el experimento nuestro resultado final se aproximará a la campana de gado bien se ha visto no se ha visto no se ha visto no 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 hay idea de ingeniero no no esto no ahí ahora sí ahora vamos a ver la magia del daos como los fenómenos naturales antes prima del daos a nosotros nos ha empezado a comprobar la probabilidad conjunta para realizar nuestra propia máquina de gado hemos visto estos materiales primero colocamos las patitas de esta máquina y después se trabaja la cifra fabrica a una estructura en la parte central para que la cuna se haga finalmente se va a pasar una gran parante para que la cuna de gado este es el resultado de la cuna la máquina de la cuna se desarcae los números de 15 de gado al golpear una cinceta cada bola se hace la mitad de probabilidad de ir a la derecha o a la izquierda supongamos que se corre en la izquierda cuando golpee la cuna de su cinceta volverá a tener un 50% de probabilidad de ir a la derecha o a la izquierda las bolas se van a hacer en este recorrido cada una se desocará en el capítulo abriendo seguida con una de a dos su intercambio de esta máquina es que cuando realizamos el experimento nuestro resultado final se aproximará a la campana de gado esto se puede ver también como el origen del triángulo de Pascal la bola puede ir a la izquierda o a la derecha por cada una que vaya a la izquierda dos miran al centro y una a la derecha por cada una que vuelva a ir a la izquierda tres ocuparán esta posición tres esta otra y una a la derecha cuando se va a traer la pelota a la izquierda cuatro ocuparán esta posición seis esta otra cuatro esta otra y una a la derecha y así indefinidamente bien clarísimo no es cierto excelente creo el video me acordé ya esa es la forma se dan cuenta como caen pues como caemos en los fenómenos biológicos sociales etcétera de alguna forma estamos representados mágicamente con números entonces ahí la señorita hablaba del piano de pascal ahora si se avisa ¿no es cierto? ya ahora si se avisa listo ya entonces eso es eso es lo lo gracioso porque muchas veces muchos de nosotros estamos representados ¿no? por matemáticas ¿no? por eso pues ¿no? algunos algunos autores veía ahí por ejemplo como me hicieron acordar ¿no? interesante lo que hablan de pascal también ¿no? las señoritas me hicieron ese video entonces eh me hace acordar también de fractals ¿no?